Música Quisiera primero agradecer a quienes han organizado este coloquio, esta conversación en cuanto a la universidad pública, al Partido Radical, que entiendo que es uno de los que nos ha convocado, nos ha invitado. También agradecer a la Casa de Estudios, que ya permanentemente estamos en distintas conversaciones acompañándolo. Así que muchas gracias por este tiempo. Segundo, mencionar que estaba pensando antes de Asumairi tomar el micrófono, que estoy algo en desventaja, estoy con un vicerector y un exrector de la Universidad de Chile, para hablar de universidad pública. Así que ustedes imaginarán que los minutos que tengo por delante, que paso a marcarlos, porque si no podemos estar conversando bastante tiempo, va a ser desde la mirada, desde la región y como autoridad regional. Quisiera contar algunas cosas. Había leído algunos años atrás, Bernard Shaw. Me voy a quedar con esto, voy a correr un poquito, si me permiten este altillo. Ahí sí. Bernard Shaw dijo, muchas veces en mi vida tuve que dejar de aprender, porque tenía que ir al colegio. Y se los cuento porque probablemente hoy día en una sociedad moderna, con un acceso al conocimiento muy distinto, el rol de la educación va a tener que estar mirando cómo nos adaptamos a estos tiempos. Y ahí hay un gran desafío. Y hoy día lo que nos convoca es la universidad pública. El vicerector, a quien agradezco conceptualmente lo que ha desarrollado, y me imagino que nuestro exrector, Riveros, también va a extenderse lo que es la universidad pública, nos ha puesto algunos temas. Y yo quiero decirles, y tal vez dejar algunas ideas para lo que va a ser, lo que enriquece esta relación que es las preguntas y las respuestas, el hacer sobre todo buenas preguntas y dejar planteadas buenas preguntas. La universidad, y permítanme, sé que aquí hay gente, todos los que están conocen mucho del tema, pero permítanme recordar algunas cosas. La universidad aparece antes que la escuela. Cosas que a veces no se logran entender, aparece antes que la escuela. A los niños antes no se les enseñaba en la antigüedad. Eran algunos privilegiados que llegaban al conocimiento, probablemente los que habían sobrevivido a las infecciones y a las guerras, y como tenían algunos años más, podían darse el lujo, ya no podían pelear, de meditar. Y así que la universidad, la educación parte desde arriba, en nuestra historia, hacia abajo. Y me decía muy bien, don José, que Francia fue un ejemplo en esto. Fíjense que la Salle, estábamos buscando, cuando fui invitado por Camilo a este diálogo, la Salle pone el concepto de escuela gratuita, cuando uno se va acercando a elementos de, ¿qué hablamos de una educación pública? La Salle recién, a fines del siglo XVII, 1688 aproximadamente, coloca el término de escuela gratuita, o sea, varios siglos de evolución y de conversación. Se cimenta esto, y ustedes lo saben muy bien, nuevamente en Francia, con la Revolución Francesa. Y fíjense que antes, en este tiempo, cualquiera enseñaba, no habían profesores. Era el barbero, era el que sabía hacer un buen oficio, y el que tenía algo más de conocimiento, el que sabía leer, o el que sabía escribir, el que enseñaba. Y recién a fines de 1700, casi en 1800, Francia nuevamente, interesante lo que hicieron los franceses, después pasamos a una cultura más anglosajona. Francia crea la escuela normal, recién ahí por el 794. Muy interesante con la emancipación americana, lo que estaba pasando en Europa. Y si uno dice, ¿sabe qué? Esto parece tan cerca o tan lejos, depende de cómo lo mire uno de la historia. Quiero contarles anécdotas, dos anécdotas que me llamaron la atención desde la educación. Fíjense que recién en 1999, a la vuelta de la esquina, se prohibió el castigo físico en la escuela inglesa, no en una escuela africana, en la escuela, recién en 1999. Y no sé cuántos aquí son, por estadística debemos tener unos cinco por lo menos, cuántos son zurdos. Escriben, para dejarlo claro, cuántos son zurdos aquí. Uno, dos, tres, no me equivoco, cuatro, casi la chunto. Dije cinco, cuatro. Fíjense, para suerte de ustedes, recién se permitió el año 60 escribir con la mano izquierda. Antes no se permitía y probablemente uno ha escuchado a los abuelos decir que le amarraban el brazo porque tenía que escribir con la mano derecha. ¿Y saben por qué era eso? ¿Alguien me puede decir? Algunas anécdotas no más de los procesos educativos, de lo que vamos a terminar después diciendo. Era porque se escribía con tinta. Y si uno escribía con la mano izquierda, no podía ser. Entonces, la universidad pública. Quiero tocar tres temas de la universidad. El etos, la estética y la ética. Y después hablar algunas y redondear con dos o tres cositas. En cuanto al etos, y ahí lo menciono desde la universidad pública de carácter regional, en cuanto asumí el rol como intendente de la región, ustedes, algunos probablemente aquí estaban, fui invitado, si no me equivoco, a la segunda semana de intendente, a lo que era la charla inaugural del inicio de clase. Y casi en forma inmediata, la que surge es la invitación a que la universidad pública tome el rol que le corresponde en su relación con el territorio, con el etos. No se entiende una universidad pública si no está relacionada con su territorio. Y es tan así que en la antigüedad las universidades respondían a las polis, a la política. Y a la polis tan limitada que estaba rodeada por muros de la ciudad. No era más que eso. Y la universidad de Atenas, o la universidad de cualquiera de esas ciudades, de Corinto, de cualquier lugar, tenía que responder específicamente al territorio, pero con cosas muy interesantes. A través del método, del método universitario, ya sea científico o el método de indagación, el método de deducción, lo que eran capaces las personas con el pensamiento era transformar la realidad. De un territorio, a través del pensamiento, transformar la realidad. Y eso lo hacían a través, ustedes lo conocen muy bien, de procesos de consulta, de preguntas, como hacían los antiguos, de inducción, de deducción, después método científico. Pero fíjense lo precioso, a través de estar en un territorio, muchas veces dentro de murallas, por el pensamiento, la universidad era capaz de transformar su entorno, más allá de las murallas. Pero siempre desde el territorio. Una universidad pública está en su territorio. Acá en Chile, un país unitario, y ahí nuestro ex-rector Rivero nos va a contar un poco la experiencia de nuestra maravillosa Universidad de Chile. En ese concepto de país unitario, también se creó una universidad unitaria. Y se tuvo una universidad de Chile que tenía presencia en todo el país. Situación que después cambió radicalmente. Hoy día tenemos la Universidad de Chile en un territorio más acotado, que es el área metropolitana. Y lo menciono, con permiso del rector, porque hoy día la Universidad de Chile es más difícil que nos cuente qué puede pasar acá en Magallanes. Porque no está en el etos. No es la universidad que está en el territorio, es la universidad que está en Santiago. Y con algunas extensiones territoriales. Y así, en este etos, tenemos otras universidades públicas, como la Universidad de Magallanes, que es difícil, y por qué les digo es tan importante el etos, porque es difícil que esta universidad pública me esté hablando de los geysers adaptativos, por ejemplo. O que esté hablando del parque nacional cualquiera, que no sea los de la región. Por eso el etos en una universidad pública es tan importante. La estética. Ustedes saben que hay dichos interesantes. La mujer del César, dice, tiene que ser y parecer. Y es muy importante hoy día en la estética mirada desde la visión antigua, clásica, de lo que tiene que hacer la universidad hoy día desde el territorio. Cuando uno llega a una universidad, llega a una casa común, llega a una casa del conocimiento, o una casa de tolerancia, una casa de conversación, una casa que tiene que tener los espacios y tiene que decir mucho en estos espacios. Por eso la estética de una universidad pública, ¿por qué lo digo? Dice mucho. Y lo quiero mencionar. Y lo voy a llevar al ámbito que conozco, que es el de la salud. Cuando uno piensa en un hospital público en Chile y piensa en una clínica privada en Chile, dos sistemas que hoy día más que compiten, se imponen. La estética dice mucho. Fíjense lo que piensa la gente. Yo hemos tenido la oportunidad de atender en servicios públicos masivos con el doctor. Y probablemente más de alguno, me tocó una señora, y lo quiero mencionar de lo que significa desde un alumno después. Por eso la estética es muy importante. Alguna vez, más de una vez, una señora en Santiago, en la posta 3, famosa posta 3 para algunos que la conocen, Chacabuco, iba entrando, estaba con alteración de conciencia, me vio a mí y me dijo, por favor, que no me lleven a la posta 3. Ya estaba en la posta 3. Le tenían terror. Y ahí hay algo de estética que contamos nosotros con lo que significa la universidad pública. La universidad pública no tiene por qué ser fea, ni pobre, ni menos. Y eso, para los que han leído algo de estética clásica, tiene que ver con algo eminentemente ligado a lo que somos nosotros. La estructura y la estética proyecta lo que queremos ser. Por eso es súper importante, no solamente el etos, sino lo que queremos ser. Nuestro escudo, nuestras facultades, este auditorio, que es un bello auditorio, nuestros parques, nuestros profesores, nuestros alumnos. Nosotros nos sentimos orgullosos al mostrar el título de la Universidad de Magallanes, el etos y la estética. Quiero... Tercer punto. La ética de esta universidad pública. Y quiero volver al clasicismo, que es el que a mí me motiva mucho. Como determinante social fundamental y superior, la ética que entrega la universidad complementaria, lo que uno trae desde la base familiar, determina, fíjense, para los que conocen esa línea de pensamiento, determina la política y, en última etapa, determina la economía. Ustedes saben que los clásicos despreciaban un poquito la economía. Sobre la economía estaba la política y sobre la política estaba la ética. ¿Por qué cuento esto? Porque la universidad debiera ser capaz de enseñarnos a nosotros o de ayudarnos en dos elementos básicos hoy día de la sociedad en saber tomar buenas decisiones y en la economía en saber hacer bien las cosas. Y esta decisión política no es adecuada cuando no está ligada a una buena ética. Y la ética se enseña en la casa y se aprende en la universidad. Si la universidad no es ética, es difícil que sea buena política y es difícil que enseñe mal, que enseñe bien economía y que enseñe bien cualquier cosa. Y en economía, que es la última patita de lo que estamos ahí conversando en esta línea de la ética, es muy importante que en la economía ayuden, como dirían algunos economistas, que en el último tiempo se han equivocado, en los últimos 30 años los economistas. Pero siempre tienen buenas proyecciones. Puede ser sí o puede ser no, nos puede ir bien, nos puede ir mal. Pero, como dicen los economistas, que nos ayuden a determinar lo suyo propio de cada uno. ¿Y por qué digo esa frase que a mí me gusta mucho? Y ya voy terminando. Por dos conceptos que quiero dejar con ustedes. ¿Cómo entiendo yo a la universidad pública? Como una institución madre que vela por el bien común. Hay pocos lugares, si no el único, en la sociedad donde el bien común puede ser mejor evaluado, visto, llevado a través de la ética, la política y la economía. ¿Y por qué digo el bien común? ¿Contra qué? Contra los intereses que pueden ser individuales en una sociedad de consumo. Pueden ser grupales en una sociedad llevada por varios grupos políticos, gremiales, que puede ser por varios estamentos que ordena la sociedad, religiosos, etc. Muy bien decía don José que la universidad es la que tiene que acoger la universalidad de la sociedad y velar al ser universidad pública por el bien común. Yo me pregunto, una universidad que no es pública, ¿puede velar por el bien común? Si no está respondiendo a intereses de un grupo específico, les dejo la pregunta. Y quiero terminar, creo que estoy dentro del tiempo, que lo que fue la universidad es muy distinto a lo que es hoy. Y yo les di varios ejemplos de lo que había sido la educación en el tiempo. Eso significa que la universidad de mañana va a ser muy diferente a la universidad del hoy. Y diría Shakespeare, ser o no ser, es ahí el dilema. La gracia de la universidad pública hoy día es ser capaz de adelantarse a los tiempos. Y la única manera de adelantarse a los tiempos es con la razón, la razón y la razón. Muchas gracias por el tiempo. Agradecemos la exposición del Intendente Regional. No desafíos tenemos, pues los tiempos así lo exigen. Y acabo de reparar que tenemos tres universidades representadas en esa mesa. La Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción. Universidades estatales, universidades privadas con una preeminencia en los intereses públicos. Y como están empatados, yo soy de la de Concepción, así que ganó la de Concepción en esta oportunidad. Dejo con ustedes al profesor Luis Rivero Cornejo. Muy buenas tardes y también gracias por la invitación. En realidad no estamos empatados porque el voto de la Chile vale por dos siempre. Mi primer comentario sobre esta invitación a debatir sobre esta materia es que bueno sería que esto se debatiese algún día en el Ministerio de Educación o en el Parlamento de la República. Que es donde se están tomando y pensando eventualmente las decisiones. Y cuando se toman uno no sabe por qué ni cómo. Creo que estas discusiones son tan importantes para pensar sobre el diseño institucional, el financiamiento institucional, las políticas en definitiva, que no pueden ser más de lo mismo. Me gustaría partir por, y debo hacerlo por supuesto, digamos, por don Andrés Bello. En el discurso inaugural de la Universidad de Chile en 1842, don Andrés Bello estableció claramente sus ideas respecto a la labor que tenía que cumplir cada facultad. Yo creo que esa es una pieza oratoria que siempre vale la pena repasar y quienes lo han leído, vale la pena leerlo. Es un hermoso discurso en que plantea cuáles son las labores que tienen que tener el área de las ingenierías, el área del derecho, el área de las humanidades, el área de la medicina. Y hace una descripción, él como un intelectual, un intelectual además como sabemos importado, respecto a qué es lo que tendría que hacer esta nueva universidad que se crea en sustitución de una universidad no estatal pero monárquica, ¿no es cierto?, como era la Universidad Real de San Felipe. En esta ambición muy correcta de tener entonces acá una universidad del Estado de Chile. Y creo yo que Bello, sin decirlo, sin hacerlo explícito sobre todo en los términos nuestros, definió allí cuál era el rol público de la universidad. Porque cuando él decía que la ingeniería debería abocarse a estudiar la realidad geográfica del país y los medios de comunicación que deberían ser los más propicios para que el país se integrara, que era uno de sus pensamientos, bueno, él estaba pensando ahí justamente y sin decirlo en un bien público que tenía que ser producto del trabajo de la universidad. Y lo mismo en medicina y lo mismo en las demás áreas, digamos, de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces yo creo que de ahí emana esta visión que yo tengo sobre la universidad pública. La universidad pública es la que genera conocimiento para el progreso del país. Y yo lo pondría en esos términos. Porque es cierto, no hay nada vergonzoso de ser una universidad privada. Porque eventualmente, tal como cualquier empresa privada, puede crear conocimiento para el progreso de la industria, de la empresa. Para que la empresa maximice el valor de su propietario. Eso es totalmente legítimo, digamos, y es un sentido de la investigación. Y los grandes laboratorios, esa es la investigación que hacen. Pero una universidad pública debiese estar concentrada en temas públicos, o sea, en temas de interés y de relevancia nacional. Donde la mirada tiene que ser naturalmente otra. Y eso entonces me lleva a una consideración que me parece a mí muy importante. Yo creo que es fácil que nos pongamos de acuerdo en esta materia. Unos y otros. Hay universidades que son parte pública, parte privada, por cierto, porque sus programas de investigación tienen distintas orientaciones. Y yo debo reconocer que incluso en una universidad tan pública como la Universidad de Chile, hay mucha investigación que se hace que es básicamente de orientación privada. Por los mecanismos de financiamiento que se han impuesto en los últimos 20 años. Pero donde no es fácil es el tema de la formación profesional. ¿Qué tipo de profesional debe formar una universidad pública, en este rol público, con esta mirada, ¿no es cierto?, pública, sobre las temáticas académicas? Y en realidad eso no hemos tenido una buena respuesta. No la tiene ninguna universidad en el mundo que yo conozca. Porque el resultado de esa acción formativa tiene implicancias privadas y implicancias públicas. Las implicancias privadas son ciertamente que cada profesional sale de ahí a ganarse la vida. Y por lo tanto, recolecta los recursos que le permiten capitalizar aquello que adquirió en la universidad. Y a eso los economistas lo llaman elegantemente la rentabilidad privada de la educación. Que existe, evidentemente existe, pero también hay una rentabilidad pública de la educación. Que es el servicio país que está ligado a alguien que se forme en ese espíritu. O sea, de un médico que también hace una labor de médico solidaria. De un abogado que también se dedica a la solidaridad social. No todo el ejercicio, por cierto. Pero hay entonces esta mirada que yo me pregunto, ¿somos capaces de diferenciar efectivamente? Yo enseño en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, donde formamos ingenieros comerciales. Y estos ingenieros comerciales que yo formo, que están dentro de los chicos más calificados de su generación, van a ser probablemente los economistas y administradores más cotizados de aquí a 8 años, 10 años. Y por lo tanto ellos en su desempeño van a tener un desempeño privado exitosísimo. Como lo tienen, evidentemente, cualquier mandatario, mandamás de una empresa, un gerente, un personal especializado. Y cumplido yo mi labor como universidad pública, yo tengo mis dudas. ¿Cuál es el componente público que yo he puesto ahí en esa formación a la que estamos dando lugar? Por cierto, sé también que muchos de estos chicos ingenieros comerciales van a ir a trabajar a una municipalidad pobre, van a ir a trabajar a alguna ONG, donde pueden, evidentemente, ¿no es cierto?, hacer uso de sus competencias y habilidades y no requieren los mismos pagos que se requieren una gran empresa, ¿no es cierto?, con similares competencias y habilidades. Entonces, creo yo, es difícil ahí diferenciar, pero creo que es posible hacerlo, pero sobre todo es posible ponerle reglas a las universidades públicas en esta materia de formación. Porque no es cuestión de declararlo nomás. Yo veo muchas universidades que dicen, nosotros somos una universidad pública también. ¿Cómo se prueba eso? Yo, desde luego, lo probaría, en primer lugar, es la orientación de su trabajo de investigación y, segundo, lo probaría en términos de cuánto es el componente público en la formación de aquellos profesionales que se están formando allí, ¿no es cierto?, y que tendrán desempeño en el futuro. Porque es cierto lo que ha dicho nuestro vicerrector. Aquí un tema central es que una universidad pública debe producir bienes públicos. Porque, al final del día, somos todos públicos, porque estamos en la calle, porque atraemos, tenemos sistemas de selección, hay sistemas, eventualmente, de transparencia para el uso de los recursos y todo eso, pero lo público lo hace la esencia formativa, y eso tiene que ver con la creación intelectual y tiene que ver, desde luego, con la formación. Y tiene que ver, en mi opinión, con una segunda cosa importante. Todo esto, esta discusión, es muy importante y fue importante en la Universidad de Chile, porque, como sabemos, don Andrés Bello no creó una universidad con estudiantes. Don Andrés Bello dio vida a una universidad de este corte jumboleano, el corte alemán, en que la universidad era investigación, creación de conocimiento. El tema de la formación no estaba mucho en su interés. Eso, en aquellos años, era un problema del Instituto Nacional. Y, por lo tanto, claro, para él era más fácil identificar esta universidad pública, porque era investigación la materia central, ¿no es cierto?, que había que abordar. Nuestro problema surgió, por ahí, por 1878, cuando se introduce la formación profesional en la Universidad de Chile, desde el Instituto Nacional, y, por lo tanto, ahí empiezan los problemas de definir, bueno, ¿y cuánto es público de este médico que estamos formando? ¿Y cuánto es privado, legítimamente, de este médico que estamos formando? Es una discusión que no hemos emprendido, y a mí me parece que es una discusión necesaria. Hay, evidentemente, carreras que son mucho más públicas que otras. Pedagogía, por ejemplo. Es, evidentemente, mucho más público, ¿no es cierto?, que la formación médica, que eventualmente, ¿no es cierto?, claro, puede tener un componente de beneficio privado, ¿no es cierto?, mayor, que es totalmente lógico y legítimo, pero yo creo que tener ese mapa es bastante bueno, y lo digo porque nosotros en Chile nos hemos acostumbrado a replicar carreras, y hacemos lo que hacen los otros. Y, por lo tanto, hay algo que es muy, yo diría, peligroso para el sistema, innovar, pero es justamente uno de los retos más importantes del sistema. Que una innovación importante en la Universidad de Chile es la formación pedagógica. Don Valentín Letelier, ilustre rector, diseñó esta formación pedagógica con la creación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, él vio el experimento este en Alemania, y eso fue lo que se desarrolló muy exitosamente, y fue una innovación gigantesca, importante, permitió consolidar y avanzar a la educación media chilena, que en aquellos años de fines del siglo XIX todavía estaba muy en pañales. Desde luego, otra innovación importante, Don Pedro Aguirre Cerda, estoy nombrando puros radicales, para que la gente del Partido Radical se sienta contenta. Don Pedro Aguirre Cerda, el primer decano de la Facultad de Economía, él creó la carrera, la idea del ingeniero comercial. Eso no existía en Chile. Y lo vio en Bélgica, lo vio en Francia, un profesional que tenía ese corte. Otra tremenda innovación, una tremenda innovación formativa. O sea, nosotros hemos hecho mucho de eso. Hemos hecho también mucho en materia de salud pública, como el doctor lo debe saber, porque naturalmente era una de las grandes debilidades de la salud chilena, digamos, no tener un sistema de salud pública, y sobre todo creación intelectual, ¿no es cierto?, nueva en salud pública. Y hubo gente como el doctor Juan Noé Grebani, que dedicó su vida a investigar la malaria y a erradicar la malaria del norte de Chile. Y otras personas como el doctor Fernando Monquiever, que logró con su investigación erradicar la desnutrición del país. O sea, fueron grandes tareas públicas. Y nadie podría decir, mire, ¿cómo vamos a financiar el INTA, el Instituto de Tecnología de Alimentos, donde se hizo esta investigación? Porque es un productor, digamos, de estos resultados de país, que son tan importantes. Entonces, yo creo que es importante establecer líneas diferenciadoras en materia de investigación. Yo creo que toda universidad debe tener investigación. Yo no compro esta idea de que hay universidades que hacen pura docencia nomás. Porque en realidad es nada. Lo que enseñamos tiene que ser algo que esté saliendo de nuestra propia creación. Y eso se proyecta en los estudiantes, digamos, y en sus propios desarrollos y su propia formación. Si todas las universidades, ya que estamos hablando de universidades, hacemos investigación, yo reconozco que los institutos profesionales no tienen por qué hacer investigación, pasen aplicaciones. Y por lo tanto, sugiero que muchas universidades deben ser en realidad institutos profesionales para transparentar las cosas y las universidades deben ser aquellas que están concentradas en materia de creación de nuevo conocimiento. Bueno, y ese nuevo conocimiento puede tener un fuerte componente público o un fuerte componente privado, y eso diferenciará las categorías, ¿no es cierto?, de cada uno. Y lo mismo en el ámbito formativo, en el ámbito de la innovación. Yo puedo hacer innovación con impacto privado, esencialmente, para favorecer, ¿no es cierto?, la manera en que las empresas hacen sus sistemas contables, por ejemplo. Ha habido muchos desarrollos en esa materia, pero es una investigación privada, esencialmente, que debe tener su recompensa privada. Entonces, creo yo que es importante esta diferenciación porque ahora vamos al campo de las políticas. Efectivamente, en una universidad pública, yo creo que tiene que haber el desarrollo y el lineamiento de la política pública. Y por lo tanto, es lo público lo que establece la línea de desarrollo. Yo creo también en la autonomía universitaria, o sea, no pienso que sea una autoridad pública la que venga a hacer la gestión de la universidad y que me diga qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no. Pero sí, yo entiendo que la universidad pública debe tener lineamiento público, que alguien me diga dónde están los problemas, las prioridades, las preguntas, las cosas que yo debo atacar con mi investigación, mi innovación y mi formación profesional. Y eso no hemos tenido. Porque tenemos un conjunto de universidades estatales, yo diría que son más producto de la historia que de nada. Pero no de una definición explícita de esto, de que el Estado, entonces, es propietario de un conjunto de universidades para ejercer sus derechos de propietario. ¿Quién es el Estado? La sociedad chilena organizada. Y establece entonces allí este Estado las prioridades y las preguntas, ¿no es cierto?, que son pertinentes, a pesar de la autonomía, ¿no es cierto?, en materia de las decisiones universitarias. Las preguntas tendrán que ver por qué una universidad pública está haciendo en V.A.s, másters en administración de empresas, que a mí me parece algo muy respetable, pero la pregunta es por qué una universidad pública tiene que hacer eso. Bueno, tiene que hacerlo porque el Estado simplemente se ha hecho a un lado del financiamiento, y no solo del financiamiento, sino de la gestión de las universidades públicas. Y lo digo en buena, como se dice hoy día. Lo digo en buena, porque a mí me parece que el Estado se ha excluido, y eso viene ya de bastante atrás. No es posible que las universidades estén un poquito a su suerte. O sea, si la Universidad de Chile mañana decide cerrar la Escuela de Medicina, ya está, porque tenemos un problema con la escuela y con el hospital clínico, y cerramos esa cuestión, ¿no? O sea, y el Estado no va a decir nada. O sea, el Estado no va a decir, mire, momentito, usted no puede hacer eso, porque esta es una cuestión que a mí me importa, porque es una cosa que tiene un impacto, ¿no es cierto?, en materia de política pública muy decisivo. Entonces las universidades, claro, han adoptado una autonomía indebida, debido también, ¿no es cierto?, a estas situaciones financieras. O sea, usted busque la plata, a mí como rector muchas veces me dijeron eso, hágalo, pero usted busque la plata. Entonces, claro, por ese camino se privatiza la universidad, y en este momento la Universidad de Chile, que tenía un 14% de financiamiento del Estado en su presupuesto, ahora debe tener probablemente el 20, 22%, con esto de la gratuidad, que también son recursos del Estado, pero de todas maneras la Universidad de Chile es 80% privada. O sea, hay una orquesta sinfónica, bueno, que tiene que sobrevivir en gran parte con presupuesto, pero también en parte importante con la venta de servicios, que es palabra, concepto que se puso de moda en nuestras universidades en los últimos 30 años, la venta de servicios, ¿no? Y por lo tanto en facultades como economía, como ingeniería, ¿no es cierto?, como ciencias químicas, la venta de servicios es muy importante, porque eso permite, digamos, parar la olla. Y ya, y entonces después le viene a decir, no, es que usted además, usted es una universidad estatal y pública, y la pregunta es, ¿estatal y qué? Porque no hay aquí, ¿no es cierto?, un compromiso, no se establece un lineamiento, y esa es una discusión que tenemos que tener como país. Existen 16 universidades, 18 ahora con las dos nuevas creadas, estatales. Bueno, y todas ellas tienen un financiamiento del Estado que es minoritario. La Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad del Estado, derivada de la Universidad de Chile en Santiago, tenía, ahora debe tener un poco más, 6% de participación del Estado en el presupuesto. O sea, la pregunta, ¿en qué empresa privada dice esta empresa es mía?, cuando el dueño está poniendo 6% en el presupuesto anual. Entonces, evidentemente aquí está mal dibujado el sistema. Y estas universidades que deben tener vocación pública y ejercerla en materia de investigación, en materia de formación profesional y en materia de innovación, las hemos privatizado. Y las hemos privatizado de la mejor manera, de la peor manera, de una manera indirecta, diciéndole, usted busque cómo financiar sus cosas. Y sin tener lineamiento, la presencia de dos representantes del Presidente de la República en los consejos superiores o en las juntas directivas, en otras universidades, por supuesto que no es mucho, o sea, es una opinión de repente, pero no hay, tampoco creo que debe tener mayoría, pero no hay aquí lineamiento. Yo no conozco, nunca conocí, y supongo que ahora debe ser así, no conozco reuniones de los rectores de las universidades públicas con el ministro o ministra de Educación para discutir los planes de desarrollo de la universidad de los próximos cinco años. No existe. Entonces, ¿cómo es posible si el dueño no me viene a decir? O sea, ¿cómo es posible que en una empresa el dueño no me diga qué es lo que tengo que hacer o para dónde quiero ir? Y me dice, hágalo como quiera. O sea, ¿qué tipo de propiedad, qué tipo de responsabilidad hay en eso? Entonces, yo siento que aquí hemos perdido un poquito la noción de las reglas del juego. Yo creo que en Chile tenemos un sistema universitario de calidad, pero muy diverso. ¿Por qué digo que tenemos un sistema de calidad? Porque en los rankings internacionales, en los cuales yo creo, a pesar de todas las diferencias de opinión que podemos tener respecto a su utilidad, en los rankings nacionales siempre figuran un número de universidades chilenas, incluyendo, por cierto, la Universidad de Concepción, figuran de manera prominente. Y eso me parece a mí que refleja, ahí no estamos jugando, estamos hablando a nivel del mundo de unas 10.000 universidades. Por lo tanto, universidades nuestras que aparezcan ahí entre las 300 primeras, 400 primeras, por cierto, digamos que algo destacado. Y destaco especialmente el ranking que prepara la Universidad de Yaotong en China, que es un ranking mundial de las 500 mejores universidades del mundo. En esas 500 mejores universidades del mundo, hay una de México, que es la UNAM, hay otra de Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires, y hay dos chilenas, la Universidad de Chile y la otra que está en la Alameda, frente al Cerro Santa Lucía, que yo no puedo nombrarla porque el estatuto de la Universidad de Chile me lo prohíbe. Hay dos universidades chilenas, entre las 500 universidades mejores del mundo y entre, digamos, estas cuatro universidades mejores de habla hispana en Latinoamérica, porque también hay brasileras, digamos, que son cinco o seis, pero esas son no de habla hispana. Entonces, nuestro sistema educacional universitario no es malo, no es que, ¿no? Uno tiene lleno de publicaciones de académicos chilenos destacadísimos, y uno va a cualquier de las universidades top en el mundo, y siempre hay un chileno que está ahí, que es profesor visitante, que está enseñando, y muchos, por cierto, que han sido formados en esas universidades. O sea, nos tenemos que sentir orgullosos de eso. No ha decaído nuestro sistema educacional universitario, que en mi hipótesis, al nivel, yo también lo digo con mucha claridad, vergonzoso, a que ha caído la calidad media del sistema educacional chileno en el conjunto. No ha caído. Y eso, ¿por qué? Bueno, porque tenemos aquí universidades que ponen espalda, ¿no? Y están como referente. Y eso referente es importante mantenerlo, y ese es el otro rol que, en mi opinión, tiene que tener una universidad pública, y con esto termino, como la educación pública en general. Hemos debatido mucho sobre esto. Y muchos me dicen, no, es que la educación pública es para que atienda a los más pobres, a los más desamparados, a los que no tienen cómo asistir a la educación privada. Posiblemente, digo yo, pero ese, creo yo, no es el destino de la educación pública. El destino de la educación pública es ser un referente de calidad. Porque uno de los problemas que tenemos en educación es cómo medimos calidad, ¿qué significa eso? ¿Medir la PCU para un liceo? ¿O medir el resultado del CIMSE? No, esas son aproximaciones bastante insatisfactorias de la medición de calidad. Por lo tanto, tener referente de calidad, como lo fue en un tiempo el Instituto Nacional, era un referente de calidad, era un referente de calidad. Entonces, todos se ponían de acuerdo más o menos a cómo se hacían las cosas allí, y qué resultados habían allí. El sistema universitario tiene estos referentes de calidad, porque están estas universidades, ¿no es cierto?, importantes, está Concepción, está la Universidad de Chile, está la otra universidad, la Universidad de Santiago, ¿no es cierto?, que son referentes. Y yo creo que estimular eso es un bien público impagable. Tener referentes de calidad, porque eso me permite situar relativamente al resto del sistema. Y eso podemos hacer con todo respeto, porque el sistema necesita crecer, yo creo que debe haber sector privado, ¿por qué no? Pero con buenas reglas, con buenas decisiones, con buenas orientaciones, y sobre todo con una responsabilidad ineludible del sector público y del Estado de Chile en términos de orientar la gestión y los resultados de sus universidades. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Ríderos. Las consultas que se hayan escrito las van a pasar a retirar ahora. ¿Existen? La idea era escribirlas para no extendernos, si no están escritas. Cuando se inició esto, yo lo señalé. Es por el tiempo de nuestros opositores, pero procedamos de esa manera, en la medida en que tampoco se extienda mucho la consulta. Sí, proceda. Sí. No, me gustaría saber, bueno, mi nombre es Minasco Campos, muchas gracias por este evento, por este debate que se está generando. Soy guía de turismo, y a nosotros como tengo la oportunidad de participar en varias asociaciones, gremios y agrupaciones, y una de nuestras grandes preocupaciones dentro del rubro turístico es, bueno, como estamos hablando de educación, es que nosotros los únicos accesos que tenemos como guía de turismo, independiente si somos calificados o habilitados para, porque dentro del rubro se dice, habilitado es cuando obtenemos el sello de calidad turística de Cernatur. Calificado nos va directamente relacionado a los años de experiencia. Y un guía ya bien pagado, en el término productivo, es calificado más habilitado. Pero cuando nuestro propio sistema nos pone sellos a los cuales nos pide requisitos y a los cuales, trabajando bajo concepto de honorario, no nos alcanzan 300, 400 lucas para ahorrar, para hacer un curso de primer auxilio, nos preocupa, junto de la mano, de que tampoco existe un sistema de fiscalización de calidad. Entonces vemos que se generan proyectos, junto de la mano de Corfo, en donde a nosotros nos generan diplomado, que se añade un curso de idioma, el cual nos vence en dos años, y después en forma particular, porque si lo haces una vez no lo puedes hacer otra vez, nos sale 200 mil pesos a hacerlo, que tampoco nos alcanza, más el primero auxilio. Entonces nos preocupa mucho como asociación saber cómo se va, cómo la universidad, que es nuestra casa pública, que nosotros nos deleitamos con el hermoso instituto, la patada en el frente, nos llenamos de orgullo cuando pasamos en el bui, y decimos, esta es la universidad, estas son las carreras, estas son las que se destacan. ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar a nosotros? Porque hoy en día nosotros estamos dependiendo de la mano de Corfo. Si Corfo a nosotros no nos saca un proyecto, sea SECUA, sea INAT, o sea cualquier institución pública o privada, no tenemos acceso, y tenemos acceso a un curso que más encima, dentro de 10 años, se repite como es el diplomado de biodiversidad, que tiene excelente capital humano, quienes nos lo dictan, doctores, magíster, y uno que está en terreno, haciendo y guiado, que es uno quien le vende el producto a todas las empresas de Chile, nos preocupa el tema cuando vemos que nos repiten después de 10 años el mismo diplomado, siendo que hay personas de 90 que tomaron ese diplomado cuando se impartió en su primera oportunidad, realmente aplican y entienden lo que es un concepto de educación ambiental, que es al final lo que todos estamos buscando a través de la investigación. Eso tú lo ves en terreno, pero lamentablemente nosotros como simples ciudadanos ni siquiera tenemos acceso a cuando se hace la participación pública. Entonces, ¿quién nos escucha? ¿A quién le podemos opinar? Porque también tenemos necesidades, todos quieren... Y bueno, después también hay necesidades legales, pero no corresponde hablarlo, pero es eso, nosotros nos queremos capacitar, nosotros necesitamos cursos CENSE, nosotros necesitamos diversidad de cursos, ustedes no sacan nada como gobierno regional a probar proyectos CORFO, en donde nos van a respetar el mismo diplomado, que es lo único que ustedes hoy en día nos están entregando. Si nos añaden un curso de portugués, pero ¿y quién nos ha preguntado a nosotros cómo ya si nos interesa aprender portugués? Quizás eso a gobierno central, pero nosotros tenemos súper bien identificado qué tipo de turistas llegan a la región, qué son nuestras necesidades. Entonces, nos gustaría mucho saber cuál es su opinión como casa de estudio regional con respecto al tema de prácticamente capacitar al capital humano que no está certificado y qué es lo que busca Chile Valora. Muchas gracias por escucharme. Sí. También quería usted hacer alguna... Sí, yo también tengo una pregunta para el ex-rector Rivero. Buenas tardes. Yo vi un carácter algo economicista de las presentaciones y en general la discusión en torno al rol social y de la universidad estatal está como muy orientada a eso, al tema de la investigación científica, muy importante. Mucho énfasis en las carreras de prestadores de servicios, me refiero a abogados, médicos, y yo quisiera preguntarle a usted, porque tiene que haber sido materia de discusión también al interior de la Chile, cuál es el carácter o función social que le dan a un, no sé, un egresado en arte, licenciado en arte, convención en escultura, un licenciado en filosofía, convención en filosofía clásica griega. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene una persona que estudia ese tipo de carreras pensando en el bien público? Si no hay más, voy a proceder a leer un par de consultas que no llegaron por escrito. En primer lugar, se señala acá qué pasa con la gratuidad de aquellos jóvenes que no tienen ese beneficio. Toda vez que las matrículas y granceles suben tanto las universidades en más de un 20%, me imagino que esto de año a año debe estar planteado. En rigor, es un tema que se está discutiendo actualmente, digamos, qué pasa con aquellos alumnos que no tienen acceso a la gratuidad. Y hay otra que más que consulta se refiere a las funciones clásicas, diría yo, de la universidad, la actividad de docencia, investigación e extensión. Se podría manifestar acá desde la perspectiva de la vigencia de estas funciones dentro del ámbito de la universidad pública y también determinar cuáles serían las nuevas funciones que los tiempos exigen, además de estas tres clásicas actividades que hay que realizar. Otra pregunta dice, ¿cuál es el desafío de la UMAC? Esta es una pregunta dirigida ahí al vicerrector. En cuanto a la responsabilidad social en la nivelación de formación educacional con los establecimientos medios y básicos públicos de la región. Si no hay más, eso sería, y yo agregaría por mi parte, toda vez que conversamos previo a este foro con el profesor Rivero, que los desafíos han cambiado. A mediados de la década de los 90 discutíamos de qué manera se procedía a la evolución del crédito universitario y de qué manera beneficiábamos a aquellos que tenían más carga. Hoy día ya estamos hablando de gratuidad. ¿Cuáles son los nuevos desafíos entonces que se abren de acuerdo a nuestra situación actual para la función de la universidad pública? Bien, los dejo entonces. Entonces, ¿empleamos el mismo orden con que iniciamos? Profesor Marivani. Bueno, respecto de lo que planteaba la señorita desde el punto de vista turístico, sin lugar a dudas, cuando uno se relaciona con su entorno, uno valora lo que es abundante, tiene mucho que ver con eso. Y uno reconoce que en una zona como esta abundan los recursos prístinos. Entonces, claramente debiéramos tener una vocación en ese contexto. La pregunta es, ¿por qué nosotros hemos tratado de desarrollar el turismo desde muchos años, pero no hemos sido tan exitosos como uno quisiera? Entonces, cuando uno empieza a ver uno de los problemas que tiene el sistema turístico son los ciclos. Nosotros tenemos un ciclo que parte en noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. O sea, hay seis meses de actividad bastante fuerte y hay seis meses donde se produce una baja bastante relevante. Entonces, eso hace que la gente joven quiera buscar estabilidad naturalmente porque eso de vivir seis meses muy bien y seis meses no tener ingresos es muy complejo y entonces hace que el alumno normalmente se vaya hacia carreras que tengan más estabilidad. Entonces, nuestras carreras de turismo han tenido en el tiempo un bajo nivel de matrícula, por decirlo menos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como universidad dentro de nuestras posibilidades para romper el ciclo? Entonces, siempre nos contactamos allí con el señor intendente y se plantea la idea de que uno como región tiene que tratar de romper entonces el ciclo de invierno, que es el que nos afecta. Tenemos ejemplos que es lo que ha hecho Argentina, ¿cierto? Generar actividades de invierno, pero no solamente en ese contexto. Nosotros no podemos ser como los osos, escondernos en invierno y subir de peso, sino que debiéramos entonces, como comunidad y como sociedad, acercarnos a las actividades de invierno, que no es un tema fácil. Educación popular y hechos esfuerzos, debiéramos cambiar nuestra forma y actitud de vida entonces hacia la comunidad. Eso creo yo que nos ayudaría entonces como región a tener más estabilidad durante el año completo. Son muchas las líneas que se plantean. También se hablan de actividades de personas, carreras en invierno. Los norteamericanos tienen los winter camp, campamentos en invierno. O sea, hay tanta actividad que se puede hacer y desarrollar en invierno. Ese es un trabajo en el cual nosotros como universidad estamos pensando, hemos involucrado la educación también, profesor de educación física, parvularia, de allí tiene que iniciarse el proceso, porque este es un proceso a largo plazo. Nos hemos acercado también desde el punto de vista de la formación, que es la que le preocupa a usted, hemos hecho varios esfuerzos y nos parece que, y eso es la conclusión que hemos estado llegando, que aquí tenemos que trabajar con turismo de intereses especiales. Hemos estado bajo esa perspectiva entonces fomentando varias actividades de desarrollo de actividades de intereses especiales y también nos hemos acercado a la Universidad de Ravensburg y a la Universidad de Kempten en Alemania, que ellos tienen un modelo nuevo de desarrollo dual. Así que hay por lo menos allí, y tuvimos aquí una presentación, estamos estableciendo los contactos con la Universidad de Ravensburg, ellos tienen un programa dual de formación de personas, o sea, se trabaja o debiera trabajarse en el ciclo que es alto y estudiar en los ciclos bajos. Ese es el modelo que estamos planteando en ese contexto. O sea, ahí hay un trabajo, naturalmente todos estos programas no son de corto plazo. Lo que sí se plantea que son diplomados es un tema que uno puede trabajar en el corto plazo, pero lo que es formación de capital humano avanzado requiere entonces desarrollar un modelo que se ajuste a una región como esta con ciclos específicos. Y esa es la idea que se está conversando entonces con estas universidades alemanas que son de esa línea. Y la otra pregunta que nos tocaba a nosotros, que tenía que ver con los desafíos y cómo la universidad se ha integrado, ese es un tema que realmente nos preocupa mucho. La universidad de hace varios años tiene un propedéutico de integración hacia atrás, vamos a los colegios, estamos incorporados al programa PASE y también estamos en un proyecto de reconocimiento de aprendizajes previos. O sea, vamos a los colegios, formamos a las personas y lo que logran aprobar también es reconocido dentro de la universidad. Creemos que, bueno, y ahora estamos muy involucrados en la formación inicial docente, presentamos un proyecto bastante contundente, la universidad acaba de adjudicarse un proyecto por 1.100 millones de pesos para mejorar la formación de los profesores aquí en Magallanes, nuestro lema fue buscar talentos pedagógicos en la región. Creemos que la única forma, personas que estén motivadas, que quieran la educación, cómo encontrarlas, detectarlas, motivarlas para que efectivamente elijan las carreras desde el punto de vista pedagógico. Esos serían los temas que nos competen. Yo, claro, creo que ha habido un mayor énfasis economicista efectivamente, porque las reglas que se han impuesto han estado muy orientadas a esto de haga lo que usted puede financiar. Y si uno mira las tasas de expansión en las universidades, de las carreras más populares, más rentables, esas son las que han tenido ciertamente el mérito de expandirse fuertemente. Ahora, a pesar de que las universidades, y la Chile en particular, hacen un esfuerzo por mantener su formación en la que llamamos áreas blandas o áreas finas, que son las artes, las humanidades y las ciencias sociales, no todas ellas, por cierto, digamos, pero las ciencias sociales en general. Que creo que es un tema que no olvidemos que hay universidades del Consejo de Rectores que han cerrado su facultad de humanidades. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que no la pueden financiar. ¿Y cómo se hace funcionar responsablemente algo que no tiene financiamiento? Nosotros en la Chile inventamos un sistema de financiamiento solidario, es decir, un impuesto que pagan las facultades más ricas para pasarles a las facultades más pobres. Eso ha funcionado, yo creo que es perfeccionable, yo creo que se puede seguir un poquito en ese camino, porque es cierto, o sea, uno tiene que, para mantener el concepto vivo de universidad, uno tiene que tener una universidad con diversidad en formación disciplinaria. Y así como es importante, digamos, tener ingenieros matemáticos, también es importante tener poetas, ¿no? O así como es importante tener economistas, ¿no es cierto? Es muy importante tener escultores. La Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y las otras universidades del Consejo de Rectores han siempre hecho un esfuerzo por tratar de mantener este equilibrio, que como digo es difícil porque las reglas no son muy amistosas con este tipo de criterios. Ahora, yo creo que la docencia, la investigación y la extensión, desde luego, son los elementos vigentes en la universidad pública, pero ahora hay que agregar a eso la innovación. Yo creo que la universidad pública es la que tiene que crear nuevas estrategias, nuevas formaciones, nuevas líneas de investigación. Esa inversión me parece a mí que no está cumpliendo mucho porque la pregunta es, ¿esa inversión quién me la paga? Esa es una de las cosas más frustrantes cuando hoy día uno dirige una institución que normalmente la respuesta es, bueno, ¿y quién me paga esto? Y esa es una respuesta que viene de facultades, de institutos, de departamentos, porque hemos entrado a funcionar en una lógica que se ha mantenido mucho tiempo y que va a costar cambiar. Porque además hay otro hecho que es también un hecho de la causa. Los costos. Los costos han aumentado significativamente. O sea, si costaba formar a un ingeniero en los años 60-100, hoy día ese mismo ingeniero no se forma con menos de 1.200. O sea, ha sido un aumento monumental en los costos porque hoy día hay que tener otro tipo de equipamiento. El equipamiento hay que renovarlo para que le demos una formación. ¿Para qué decir en medicina? Los costos son infinitos por todas las nuevas tecnologías médicas. Entonces, mi debate con los médicos era, ¿para qué necesita esto? Y me quedaban mirando que, bueno, si no tenemos esto, simplemente hoy día no podemos enseñar medicina. Entonces, hay un tema de costos, digamos, que han sido crecientes. La universidad antes era bastante más, yo diría, estable en esas materias. Hoy día tiene costos que son muy difíciles de controlar. Uno puede controlarlo disminuyendo la calidad de lo que hace, ponerle equipamiento antiguo, ponerle instructores que no están muy bien preparados, pero me parece que no es la manera responsable de hacerlo. Hay un tema de costos y eso tiene mucho que ver con este esquema de gratuidad. Porque yo estoy de acuerdo en la gratuidad, en la medida de que la gratuidad implica que los estudiantes que no tienen recursos puedan pagar la universidad. Pero yo no creo que sea justo pagarle la universidad a quienes tienen recursos para hacerlo, francamente. Porque eso es simplemente, digamos, una gran cantidad de recursos que tienen otros usos alternativos. Al país le cuesta 2.000 millones de dólares la gratuidad, de verdad, de 50% de los estudiantes, que son los de menores ingresos. Pero le cuesta 5.000 millones de dólares el cubrir, digamos, la educación de todos los estudiantes del sistema universitario. Y 5.000 millones de dólares es algo que el país no puede financiar, porque resulta que también hay salud, también hay pensiones, también hay otras necesidades y prioridades. Entonces, esta es una discusión que me parece que tampoco se ha hecho, porque esto de la gratuidad salió así como de repente. Pero no hemos discutido, de verdad, de fondo, qué queremos hacer. Y queremos darle gratuidad a todo lo que estemos haciendo en las universidades. O sea, si yo mañana, digamos, hago una carrera en quiromancia, ¿vamos a hacerla también gratis porque está dentro del esquema universitario? ¿O le vamos a dar prioridad a aquellas cosas que consideramos, desde el punto de vista de la política pública, que son más demandantes? Yo creo que esto es una pregunta totalmente válida y necesita ser analizada y necesitamos tener a las comunidades académicas, ¿no es cierto?, a las entidades para discutir esto, digamos que no son temas fáciles. Ahora, los nuevos retos, como nuestro moderador ha dicho, yo creo que esto tiene que ver con investigación aplicada. Yo creo que el país todavía estamos muy limitados en estas materias. Yo no creo, siempre he tenido ese debate con los investigadores. No creo que el país deba invertir grandes cantidades de recursos en investigación básica, porque ahí estamos compitiendo con los países desarrollados, ¿no es cierto?, y estamos obviamente, no sé si duplicando, pero tampoco creo que le vayamos a sacar delantera. O sea, yo pienso que nuestras ventajas están en la investigación aplicada, cómo utilizo eso, digamos, en resolver problemas, ¿no es cierto?, concretos, específicos de nuestra realidad. Pero resulta que nuestro país está gastando un 0,5% del Producto Interno Bruto en investigación. ¿Cuánto gastan los países de la OECD, con los cuales nos queremos comparar? Bueno, dos puntos del Producto Interno Bruto. O sea que nosotros tenemos una investigación, ¿no es cierto?, que está subfinanciada, y ahí están los alegatos permanentes de los investigadores, que las becas son insuficientes, que cuando se forman después no tienen trabajo, que cuando tienen trabajo no tienen recursos de investigación, etc. O sea, estamos en pañales en esa materia, un país que tiene obviamente muchos problemas que investigar, ahí está la marea roja. ¿Cuánta investigación creen ustedes que estamos haciendo sobre marea roja? Yo pregunté, hay dos programas en el sistema universitario sobre marea roja, dos programas, en un tema, ¿no es cierto?, que por cierto, un tema de país, un tema, no solo de una región, es un tema de país entero. Entonces siento que estamos, en eso estamos bastante atrasados y la otra área, en la cual creo que nosotros podemos hacer aportes importantes, digamos, las universidades, ¿no es cierto?, públicas, por su vocación, en la innovación curricular. Porque estamos haciendo más de lo mismo, ¿no? Desgraciadamente, estamos repitiendo lo que hicimos el año pasado y lo que hicimos los cinco años anteriores, no hay cambio. Y yo creo que es muy importante cambiar el enfoque formativo de muchas carreras. Tenemos un reto en el país, ¿por qué no estamos demorando seis años en formar un abogado cuando en países del mundo desarrollado se forman en cuatro? Yo creo que es una buena pregunta. ¿Por qué no estamos demorando cinco años en formar una enfermera cuando en Estados Unidos se demoran tres años? Y después cuando uno mira los currículos, son preguntas muy inocentes que yo hago. ¿Por qué a un kinesiólogo le tenemos que enseñar química orgánica? ¿O le tenemos que enseñar fisiología de no sé qué? Y yo creo que tenemos un sistema de alargar carreras, porque las carreras en Chile, por decisión de alguna normativa pública, los abogados saben de esas cosas, tienen que ser de cinco años. Y para distinguir una carrera de cinco años, que es poquita, entonces las otras tienen que durar siete años. La agronomía dura ocho años. Entonces yo creo que tenemos que pensar ese tema de nuevo, porque estamos dilapidando recursos. Y deberíamos potenciar mucho más el posgrado que el desarrollo de estas carreras de pregrado que son tan extensas, que en definitiva están en la vieja línea de que yo tengo que formar todo y enseñarles todo durante los años que están en la universidad. Hoy día eso ya no es así. Hoy día necesito darle una formación fuerte, básica, en cada disciplina y posteriormente especializarlo en los posgrados. Así ocurre hoy día en todo el mundo. Nosotros estamos atrasadísimos en eso. Yo creo que podemos hacer un aporte muy importante. Y creo que lo otro que tenemos que pensar también como país son los sistemas de información. Mi pregunta, ¿por qué hay estudiantes que ingresan a estudiar Derecho? Y lo digo con mucho respeto. En universidades, ¿no es cierto?, que son, bueno, no están acreditadas o no está acreditada la carrera. Oye, cuando se están graduando 1.400 abogados al año. 1.400 abogados al año. Y de periodistas estamos hablando de militantos y lo mismo de psicólogos y lo mismo de ingenieros comerciales. Pero esa información no está transparente en ninguna parte. Y los chicos llegan, por lo menos a los que yo les pregunto, ¿por qué entraste a estudiar acá? No, es que tengo un tío que es ingeniero comercial y me dijo qué. O mi papá me empujó a que estudiara esto. O sea, aquí el sistema de información y de selección vocacional no funciona. En la enseñanza media no funciona y en los hogares tampoco funciona. Yo creo que podemos hacer un cambio muy importante para evitar esta tremenda frustración de que hoy día muchos profesionales en realidad no se desempeñan y nunca se van a desempeñar en aquello que estudiaron. Y todos conocemos casos de estos tipos, ¿no? En el pasado se decía que eran profesionales que manejaban taxis. Ahora hay que decir profesionales que manejan Uber también, pero son fundamentalmente el mismo tipo de personas. Solo ingresaban mis 500 estudiantes de derecho y salían al año 300. Ah, si me hubiesen dicho lo que iba a pasar, quizás otra es la historia. Intendente. Muy brevemente, las preguntas han sido bastante dirigidas al ámbito universitario. Quiero mencionar un elemento que en la mañana estábamos viendo un turismo sustentable. Ese era el seminario de la mañana en el contexto mundial. Y la charla principal de un experto extranjero tuvo que ver con cambio climático. Y hablaba de cómo estábamos contra el tiempo, situaciones que uno escucha permanentemente. Pero habían datos bastante interesantes que ustedes los conocen también, que tienen que ver con, por ejemplo, que ha desaparecido la mitad de la biodiversidad. Y él ponía el ejemplo de su hijo mayor y su hijo menor, de dos matrimonios probablemente, porque hizo algún comentario de eso. Y dijo, recorrí los bosques de mi país, era de Costa Rica, y mi hijo mayor vio el doble de biodiversidad que mi hijo menor. ¿Por qué lo menciono a esto y a qué voy? La pregunta que se hacía en la mañana es si queremos seguir con este modelo económico. Es un tema que está en plena discusión. Cuando ustedes me hablaban de un modelo economicista o una universidad que está permanentemente hablando de cómo se financia, cómo se autofinancia, y quiero mencionar el tema de gratuidad, que es una de las políticas públicas. Fíjense que hoy día la gratuidad en la universidad, porque algunos también somos románticos, dicen la universidad en algún momento fue gratuita, y probablemente algunos de los que están presentes acá estudiaron en la universidad en forma gratuita. Pero ustedes saben que históricamente esa gratuidad fue bastante delitista también. O sea, el número de personas que llegaban a la universidad era nada. El país ha avanzado mucho en cobertura, y hoy día hablamos nuevamente de gratuidad. Solamente quiero poner un punto de comparación. Cuando se dio a la universidad gratuita, el estudiante no estaba preocupado del arancel de la universidad, porque era gratuita, y la universidad se financiaba por otro mecanismo, no por el número de estudiantes y los estudiantes que estaban ahí. Uno va a un colegio público, y el colegio público, la escuela pública, no se paga por el número, pero los papás y los niños no tienen relación con el arancel o lo que cuesta esa prestación de educación. No sé si me entienden un poco el tema. La universidad debiera existir como un bien público, lo habíamos dicho. Y ese bien público se tiene que pagar desde el origen. Lo que cuesta tener una universidad en Magallanes con X número de profesores para dar X número de ramos, X nueve profesiones que responden probablemente al dueño que somos todos los chilenos. Entonces, más que la gratuidad de los ricos, los pobres, tiene que ver con el fin de la universidad pública. Yo creo que el mecanismo y a lo que está respondiendo la gratuidad va más al fondo. Y hoy día, la discusión inclusive de a quienes se oponían hoy día es que por qué no más gratuidad. Y la pregunta que hacían acá es que varios se están quedando fuera porque no alcanzó los recursos para cubrir toda la gratuidad. Uno podría preguntarse qué bien público es lo que estamos entregando y qué es lo que vamos a sustentar más que el número de alumnos y lo que vamos a hacer. Entonces, probablemente los alumnos que llegan a un jardín infantil, los que llegan a un colegio básico, a una enseñanza media y a una universidad pública, no debería ser un problema para ellos si tienen o no tienen recursos para llegar a esa universidad o a ese lugar. Así que quería hacer un énfasis. Y lo otro, que también lo mencionaba en la mañana que me pareció interesante, lo iba a comentar en la exposición. Pero hoy día en el cambio, en la capacidad de adaptación, la universidad siempre ha traspasado conocimiento. Y sobre todo en los últimos 40 años que hubo un mecanismo de autofinanciamiento, traspasaba conocimiento. Y hoy día el conocimiento lo tenemos en la mano. Entonces la pregunta, en un modelo distinto, en una sociedad que quiere un modelo económico distinto, que quiere un modelo político distinto, que quiere una universidad distinta, que quiere aprender otras cosas que no le diga al celular, qué rol va a tener la universidad. Entonces, solamente mencionar eso. Gracias. Dores, la vida cambia y avanza. A fines de los 80 entran 35.000 estudiantes de la educación superior, a la universidad en particular. Hemos tenido años en que han ingresado más de 400.000 a primer año. Y hoy día otros son los desafíos. Quiero cerrar este foro utilizando y pidiéndole prestar unas palabras al profesor Rivero de su libro, La Universidad Chilena, los efectos de una mandrágula contemporánea. Cambiando y refiriéndome solamente a esta actividad. Si esta actividad ha sido capaz de provocar una discusión significativa en todos los temas aquí planteados, ni siquiera obteniendo acuerdos con los autores o con las personas que hoy día han expuesto, esta actividad ha cumplido entonces con el objetivo primordial, crear espacios para la discusión sobre el futuro de nuestra educación. Muchas gracias. Gracias.